Se dio aviso de una persona que habría intentado quitarse la vida, motivo por el cual se ordenó que se comisionara personal de policía científica de la unidad regional, personal de la PDI, a los fines de comenzar las medidas investigativas al respecto. ¿Dónde habría sido esto? Fue en un hotel conocido de la ciudad de Casilda. ¿Cómo toman conocimiento la policía? Toman conocimiento a través de un llamado al 101. ¿Qué pudieron determinar con la intervención de ustedes? Continúa la investigación, se recabaron las cámaras de seguridad del hotel, se realizaron distintas entrevistas y se solicitó informe para evaluar, que nos informaran el estado de salud de la persona que intentó quitarse la vida, lo que surge de que podría haber un problema de pareja, lo cual habría motivado a esta decisión, sin perjuicio de los resultados de lo que arrojen las medidas que se ordenaron al respecto. Doctora, durante la intervención de ustedes en esa madrugada en el hotel, ¿hicieron algún tipo de secuestros de elementos dentro de la habitación donde se encontraba esta pareja? Sí, se secuestraron medicación que se encontraban allí en la habitación. Ambos se ordenó la extracción de muestras de sangre y de orina para los fines de determinar la alcoholemia y la alcoluria respectivamente. ¿Cuál es el estado de salud de la joven en estos momentos a la fecha? Lamentablemente el estado de salud es reservado, se encuentra con politraumatismos y con respirador artificial. ¿En el caso de la persona que la estaba acompañando, de su pareja, fue demorado, le tomaron algún tipo de declaración? No, simplemente se le anotició el hecho y se le solicitó la autorización para ingresar a la habitación y poder trabajar en el lugar. ¿Tiene algún tipo de antecedentes de situaciones similares la joven? ¿Tentativas, digo? Que se hayan puesto en conocimiento de este Ministerio Público, no. La caratura es tentativa de suicidio. Se realizaron numerosas medidas, que vamos a guardar sus resultados, son medidas técnicas, por lo cual puede variar. ¿Se encontraban solos ellos en la habitación al momento de este desenlace? Sí, no había una tercera persona, lo que surge de las primeras investigaciones. ¿Hicieron el secuestro también del teléfono celular de la joven? Sí, y por supuesto también puede variar con su estado de salud.